¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro video, otro pedal. Hoy voy a hablar acerca del Walrus Slow. Este es un River multifuncional que tiene una gran cantidad de opciones para darnos muchas texturas y asimismo muchas atmósferas. Vamos a utilizar la LTD H1001, el NASCAR Delay para un poquito más de textura y el Torpedo Cup. Vamos a poner atención, vamos a hablar de cómo lo estoy utilizando, cuáles son los controles, qué cosas podemos hacer y vamos a ver qué es lo que el pedal nos ofrece. Perfecto, aquí estoy conectado al Slow, luego voy al NASCAR Delay, como ya hemos platicado varias veces, yo uso los Delays después de los Reverbs. Y de ahí vamos al Torpedo Cup, este es mi Clean. Muy bien, vamos a hablar acerca de los controles, qué es lo que nosotros tenemos básicamente al ver el pedal. Tenemos Decay, que es el tiempo que va a tomar la caída del efecto, por decir así. Filtro, que es la cualidad en la que la modulación va a intervenir entre lo que nosotros escuchamos a través de la atmósfera. Luego nosotros tenemos Mix, que es la cantidad de efecto que está tomando lugar en la señal completa. Una vez ya procesada, aquí nosotros vamos a poder dosificar para ver qué tanto nosotros tenemos de la señal Dry y con la señal del efecto, ¿verdad? Aparte tenemos el factor X, que ya vamos a jugar bastante con eso, que esto nos va a ayudar como para poder generar ciertas texturas un poquito fuera de lo común y poder sacar un poco más de lucro de lo que el pedal nos ofrece, ¿verdad? De ahí ya tenemos Depth. El Depth viene con una función secundaria, que nosotros vamos a accesar manteniendo apretado el botón de Bypass. Eso nos va a permitir regular la velocidad en la que ciertas oscilaciones de la modulación va a funcionar, ¿verdad? Pero Depth básicamente es profundidad, ¿verdad? De ahí nosotros tenemos un switch en medio que nos va a permitir ingresar a tres tipos de reverb y a tres tipos de movimiento de onda. Entonces aquí es donde tal vez se vuelve un poco más técnico, donde se vuelve un poco más complejo, pero es básicamente simple, simple y sencillamente. El lado derecho que es warp, bueno, que son básicamente estos que están de este lado del derecho. Es que no los quiero decir porque va a ser ridículo, porque no lo digo bien, ¿verdad? Entonces son cómo la onda, cómo las diferentes frecuencias que están trabajando en esa atmósfera van a funcionar, cómo se van a mover, ¿verdad? Eso lo hemos visto en pedales de modulación, como por ejemplo la semana pasada con el Julia. De ahí, al lado izquierdo nosotros tenemos los tipos de reverb, que es básicamente, tenemos dark, rise y ahí tenemos dream. El dream es el que más me gusta y yo creo que es el que más le gustaría a la mayoría de ustedes porque ese es el que tiene un pad, básicamente. Este es el que yo estaba utilizando, para serles sinceros. De ahí tenemos dark, que es una octava más baja. Y después tenemos el rise, que ya van a escuchar porque es básicamente un swell, ¿verdad? Entonces tenemos tres tipos de reverb, tres tipos de movimiento de onda, algunos controles secundarios, también tenemos botón de sustain y ahí tenemos el pedal en general, que creo yo que es bastante simple, bastante práctico. Vamos a escuchar como yo lo he estado utilizando. Gracias. 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 Si se dan cuenta, yo aquí lo tengo de una manera bastante sutil, pero sí tengo un pad bastante pronunciado, ¿verdad? Entonces, sí me permite como generar una textura bastante profunda, poder saborear mucho los acordes, pero acá se vuelve como de doble filo porque todo lo que nosotros tocamos va a tener un reflejo extremadamente semejante, ¿verdad? Entonces, en la manera en la que se distribuye este sonido. Entonces, es de tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Va, entonces ahora, lo primero que vamos a hacer es que vamos a jugar con el sustain, ¿verdad? Gracias. Gracias. Algo que me gusta del sustain es que sí interviene bastante. Obviamente, solo va a trabajar con lo que nosotros, con lo que precede una vez hayamos tocado el sustain, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos utilizar esto como un pad, podemos utilizarlo como una base para probar diferentes líneas melódicas sobre ciertos acordes o ciertas combinaciones de chord melody como yo estaba haciendo para poder tener diferentes texturas, ¿verdad? Entonces, siento yo que es bastante práctico. A mí me parece que es como un buen juguete. No sé por qué a mí no me fascina usar loopers, entonces prefiero utilizar pedales así porque tal vez va a ser una representación un poco abstracta de lo que yo estoy tocando y eso me va a llevar a ejecuciones un poco más abstractas, ¿verdad? No cosas como tan cuadradas como yo por lo general las pienso. Entonces, ese es un, no sé, es un tip. Si a ustedes les sirve, está bien. Y si no, ok, también está bien, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a jugar un poco con los controles. Vamos a tratar de ir moviendo algunas cosas para ver qué es lo que cambia y para ir poniendo atención a qué es lo que nosotros podemos esperar a la hora de mover qué, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.